Music Life 507, los líderes en la calle y nunca te prometí por temor fallar, dedicar, rejumpir con tu corazón y te extrañé lo ardido y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta amor Dime lo que puedo hacer, para que te des cuenta que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Te está divagando, solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos, igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti, necesito alguna pista Acepta el destino, tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar, de poder demostrar De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos, igual que te vendo los míos No, no, este juego se acabó No me llames por favor Sight Records Ultramix, Pity White es la marca Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas The Silent Crew El amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que sí te quema Como fuego entre tus venas El amor me lo compras a mí No me digas nada No me digas nada No me digas nada Music Live 507 No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada Y marcha No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia Lluvia Nunca amará Nunca amará Mis buenos días, mis buenos días, mi amor Descansaste bien Yo voy bien y tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día eres la paz de mi hogar Y mi alegría La noche nos sorprende Y en la intimidad Una luna preciosa No se olvida Estás enamorada Yo lo estoy de ti Abrázame así Como lo haces tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Me lo has dado Tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día eres la paz de mi hogar Día tras día eres la paz de mi hogar Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Día tras día eres la paz de mi hogar Día tras día eres la paz de mi hogar Todo empezó Todo empezó en el invierno pasado Día tras día eres la paz de mi hogar Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado ULTRA MIX PTY es la marca Para la suite 9-11, no hacemos letra al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na 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 En una cama de hotel Oiga el silencio en el alma The Silent Crew Me quedaba en las blancas, casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Tú me quemas Na 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 Fuego en la piel Music Live 507 Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Sigue corriendo Tras de una sombra Side Records Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea DJ Michael del West Todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Ultramix Pity White Es la marca Yo he dejado de ser tuyo Lo digo como lo juro Tuyo nada más Hablas Jamás Mis manos dan sentido Más piel que tu piel Porque en mis sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Tiedad Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo como lo juro Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que mujer Porque en mis sueños He sido fiel Nunca pensé enamorarme Solo con un beso Y estasearé en tu cuerpo Mi amor y deseo Amor mío Bésame Regálame un encuentro Piel a piel Eres tú Que me domina Me fascina Por quien todo lo daría Amor mío Bésame En todo lo que quiero Bésame Ven permítame recorrer Ser tu cuerpo Y ser tu cuerpo Y ser tu dueño Y ser tu dueño Bésame Y que en las noches sueñes siempre con mis besos Y en la madrugada Por favor señora No se me ofenda Un amor temprano Colora fresa Un amor natural Yerba Por favor señora No se me ofenda No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, un concierto a las diez Y al final de esta función Quien sería yo Un joven y oscuro seductor Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Pero que pena No me ofenda No me gusta el pisón Odio las ofertas Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, un concierto a las diez Y al final de esta función Quien sería yo Un joven y oscuro seductor Dices que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después de a todo cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Music Live 507 No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irá Saed Records The Silent Crew Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Vivir Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez te hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Ahora El camino está abierto para ti Ven y sigue Por el mismo camino a seguir Ultramix Pity White Es la marca Y ahora El camino Está Correndo Perdóname No te quise A ti Perdóname Perdóname amor Si en el pasado te hice daño Perdóname amor Con tus sentimientos he jugado Perdóname amor No quiero que me castigue Perdóname amor Perdóname amor Perdóname amor Amor es como el nuestro que daña muy poco Music Life 507 Los líderes en la calle Deshojaré una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es como el nuestro que daña muy poco Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Ultramix Pity White Es la marca Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Music Live 507 Así que no Cuando no necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te desobrigo Te desobrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Vivir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás? Cuando te amé Si me ves llorar Por ti Como una noche sin luna Como si el mar sin espuma Así somos Tú y yo Como los cuentos de cuna Que con el tiempo se espuman Así somos Tú y yo Tienes que entender No podría ser Compréndelo Site Records Ultramix Pty Es la marca Evitar un error Compréndelo mujer Tienes que aprender Aceptarlo así Olvídate de mí Como las piedras sin río Como un invierno sin frío Así somos Y bueno Chau Si 순 Asim Aceptarlo así solución No No